Pasajero, ¿conoces los beneficios que el Perú tiene deportivamente en el certamen de Dakar? Pues fuimos en busca de un especialista para que nos pueda resolver todas nuestras dudas, así que acompáñenme en esta nota Pasajero, como saben, Perú es parte de este gran certamen Dakar 2018 Todos estamos a la expectativa de lo que viene pasando día tras día Pilotos de diferentes partes del mundo cruzan Perú, Bolivia y Argentina Todos con la ilusión de ganar este gran evento, dejando muy en alto su nación Pero para que este certamen se realice, hay un duro trabajo de por medio y una fuerte inversión Luis Carrillo, periodista deportivo, resolvió todas nuestras dudas Perú es muy conocido por la gastronomía, ahora por la clasificación al mundial Pero también por ser uno de los protagonistas y organizadores del Dakar 2018 Es bueno que haya vuelto, hay una inversión muy importante del país al respecto Y ya se calcula que el retorno por inversión de los 6 millones van a recuperar en inversión publicitaria y en posicionamiento de la marca Perú A nivel global de 300 millones de dólares El país se está beneficiando sobre todo geopolíticamente, ya que está siendo observado por todo el mundo Y engrandece su nombre ante todos los países en uno de los rallies más importantes de todo el año Donde pilotos peruanos entregan todo su potencial Nuestro especialista nos informa que tan importante es el Dakar que inicia en Perú Primero no tienes que gastar todo lo que significa la logística de trasladarte a otro país Tú te imaginas todos los europeos tienen que traer sus autos en barco Movilizar a todos sus equipos Que incluye mecánicos, pilotos Y todo el equipo de marketing, de comunicaciones Es decir, hay todo un equipo que se traslada por avión Todo lo que tiene que ver con hospedaje, alimentación Es muy caro, hay inversiones en el Dakar Un equipo peruano puede gastar 150 mil dólares Hay equipos internacionales como el Team Peugeot Donde está Carlos Sainz, el español Donde está Peter Hansel, que es francés Que gastan hasta 3 millones de dólares El recorrido es muy extenso Los pilotos corren un gran riesgo en cada tramo Pero su espíritu luchador y la pasión que recorre por sus venas No tiene el límite de velocidad Y esto se ve reflejado por el apoyo de inicio a fin por sus respectivos países Y marcas que apuestan por este certamen El evento finaliza el día 20 de este mes, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones podrías dar para el próximo certamen? Bueno, lo que se tiene que hacer es trabajar más a largo plazo El tema de inversión de patrocinio es muy importante El Perú ha hecho un buen trabajo En cuanto especialmente a la partida La organización del evento creo que no ha tenido problemas Esto ha sido manejado por PromPerú Son los que finalmente están también colaborando en la organización Junto a todo en la organización del Dakar Hasta el momento no hubo problemas Y me parece que puede mejorar Todo puede mejorar en cuanto a la organización Hasta el momento creo que todo lo que se ha visto sigue impecable Detrás de un gran evento hay un gran equipo de producción Que se encarga de llevar con éxito el Dakar La marca Perú viene creciendo cada vez más Y todos los peruanos nos sentimos muy orgullosos de este logro Miles de fanáticos viven cada segundo este largo recorrido Así que ya sabes pasajeros No hay distancia, tiempo ni velocidad Para dejar de vivir esta carrera de perseverancia Pero sobre todo de espíritu ganador